Licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Aquí estamos, empezando a transmitir por Instagram también. Bienvenidos a quienes se van sumando al fogoncito de Mapas para la Vida con Rosita Hernández, locutora nacional y que les habla Virginia Gawel, psicóloga, entre otras cosas, hace rato largo. Gracias por estar aquí. Ahí viene Rosita a leer la pregunta. La dinámica de este programa es que alguien nos manda una pregunta a un teléfono que luego Rosita pasará y alguien se comunica y de esas preguntas tomamos una que es el eje de este programa. Me encantará también recordar, me recuerdan que lo diga, me recuerda a Rosita, gracias, porque habitualmente ni lo comunico. Está empezando la actividad anual del Centro Transpersonal de Buenos Aires esta semana. Para los que no conozcan, es una actividad online en donde hay muchos terapeutas que se van formando en Psicología Transpersonal, pero también personas de todas las edades y de distintos países que vienen a aprender cómo gestionar sus emociones, cómo desplegar su identidad. Así que bueno, el sábado es la primera clase del año en un curso online que se llama Vínculos y Emociones. A quienes les interese serán bienvenidos. Y aquí vamos con un tema que me parece súper importante, donde sea que cada uno viva. De modo que, bienvenida Rosita, buen día Rosita. Buen día Virgín. Venite más acá, venite más acá. Un poquito, un poquito. Es chiquito el espacio. No importa, me pongo acá, ocupo media silla y media tuya. Ahí estamos. Buen día, buen día para todos. Hola. ¿Cómo estás, Virginia? Muy bien, muy bien. Contenta de estar acá. Me alegro, me alegro. Bueno, la gente parece que ya siente que somos de su familia y que de hecho nosotros sentimos lo mismo. Lo dice ella, que somos como de su familia, que la acompañamos y que no sabe cómo hacer para preguntar esto, o sea, para ponerlo sobre el tapete, ¿no? Me siento cansada de tanto esfuerzo de años. Tengo miedo de darme por vencida y no volverme, no poder volverme a levantar. Es como una pandemia de desaliento. Soy de Bogotá, pero vivo actualmente en Canadá y quisiera reinventarme, como se suele decir, pero no siento fuerzas para volver a empezar. Pronto cumpliré 50, nos pide ayuda. Diana, la bogotana, como le suelen decir, dice, sus colegas con mucho amor. Sus colegas argentinos. Así que no te des por vencido. Acá estamos. No te des por vencido, se llama esta columna Diana, la bogotana. Qué lindo que suena. Desde Colombia. He tenido pacientes de Colombia, siempre hay alumnos desde Colombia. Gracias, Rosita. No te des por vencido. Me gustaría presentarles este tema de un modo que va más allá, ojalá pueda, de lo motivacional. No te des por vencido, es sí, que hay que poner tesón, que hay que ponerle onda, como se dice, hay que poner voluntad, sacrificio, disciplina, todas palabras arduas. Pero quisiera ir más allá de lo motivacional. Lo motivacional es lo que te da manija para que vos puedas. Y está muy bien. O sea que alguien se especializa en ese rubro y te dice, vos podés, dale que podés, siempre un poco más. Y hay personas que he tenido que ayudarlas porque yo me he tenido que ayudar a no poder, a no siempre poder. Tener que poder siempre es agotador. Por lo menos tener siempre que estar herido y solamente eso. La vida de todos nosotros es un vaivén. Entonces el vaivén es desde la extraversión a la introversión. El vaivén es desde la soledad a la compañía. El vaivén es de poder estar fuertes y aguerridos, pero también abrázame porque necesito descansar en alguien. Poder decir esto que dice Diana, estoy cansada. Y una gran expresión que para algunos aplica perfectamente. Y como es un decir simplemente, a lo mejor no tiene el peso para algunos de ustedes. Yo la recuperé la expresión hace mucho tiempo. La expresión es tener el permiso, Diana, para decir no doy más. No doy más quiere decir no doy más. Esto parece una tontería a lo mejor, pero sentir que uno no puede, no tiene nada más que dar. En ese momento se secó, es un pozo de agua que se secó. En ese momento es alguien que dio, 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 pero no puede. Entonces, necesitamos tener permiso para no poder. Porque eso hace que nos retiremos, cobremos fuerza, pidamos ayuda, y luego podamos volver a salir, volver a empezar. La vida humana de hoy, en la mayoría de los casos y de los países, está siendo muy larga comparada con la de mis abuelos. Entonces, claro, un matrimonio que sigue el rumbo hasta el final de los días, puede que sean 50 años de matrimonio. Mi abuela murió a los 21 años, en 1931. Entonces, bueno, la vida era diferente. Hoy en día, la vida larga y la vida tal como es, intensa, nos pide que nos reinventemos. Nos pide que a los 50, no nos retiremos. En donde estaba el centro transpersonal de Buenos Aires, por 11 años, Salguero, al 1400, al lado habían puesto un restaurante. Va para Diana y toda su generación de ahí para arriba o de ahí cerquita. Me llamó la atención que el restaurante se llamara, tal vez exista todavía, Enfundar la Mandolina. Y un día busqué qué era Enfundar la Mandolina y era un tango. Era un tango en donde se le decía a otro, ¿qué querés hacerte el jovencito de empezar cosas nuevas? Enfundar la Mandolina. Y el otro en cuestión había cumplido 50 años, justamente. Entonces, en nuestro tiempo, los 50 son para reinventarse, los 50 más menos, son la mitad de la vida. Hay muchísima gente que a los 50 más menos empieza una carrera diferente, empieza una nueva profesión, o empieza con la pasión de su vida que era hacer teatro, pero está trabajando en una oficina, pero ahora puede hacer teatro sin que eso resulte necesariamente en la profesión. danza, lo que fuera. En los cursos online siempre hay gente que ama la psicología, el autoconocimiento, y entonces aprende, practica, se reúne con otros, descubre que puede más tecnológicamente, porque hoy ser analfabeto tecnológico sí es un problema. Entonces me pongo el propósito de que voy a manejar bien la computadora, el ordenador. Yo de acá a junio lo hago, o lo que fuera, y así a los 60, y así a los 70, a los 80, porque les cuento que esto es tan así que cambió la nomenclatura sociológica de las edades. Para algunas corrientes la tercera edad, sí, empieza a los 65 más o menos, y luego hay una cuarta edad, que según algunos actores es a los 75, a los 80, tenemos cuarta edad. Y hay más, ahí la tenemos a Eugenio Tonki con su casi 93. Después de los 90, puesto que el horizonte se va expandiendo, se le llama longevo. Así que longevo, longevo ahí va, ahí va, y va cumpliendo años. Brother David este año cumple 97, 98. Entonces y ahí sigue escribiendo y haciendo, y reinventándose con las posibilidades que da la energía de ese tiempo, el cuerpo físico de ese tiempo, y cuidado, que para muchos el cuerpo físico de ir siendo hacia mayor, es más enérgico y sano que antes. En lo personal lo vivo así, como fibromialgica. Bien, esto es mucho más saludable que años atrás. Mucho más capaz de hacer cosas. Entonces, no necesariamente es así, pero con eso que tenemos, ver qué podemos hacer. Volver a empezar entonces, Diana, creo que es una situación, una prerrogativa, un imperativo que la vida pide. Y nos dicen, no te retires. Pero, si alguno de ustedes está en esa situación, o tienen seres queridos que lo estén, y quieren compartir estas ideas, escuché tal cosa, o quieren compartir este video, este audio, es necesario tener en cuenta que tenemos que, por un tiempo, no poder, la mayoría de las veces. Y acá son varias las cosas que quisiera decir, Rosita, y ahí enseguida te pido ayuda. Me voy a apoyar para todo lo que tengo que decir en un poema de Almafuerte, que empieza muy bien y termina muy mal, pero las dos cosas me dan posibilidad de explicar lo que quisiera desde la psicología transpersonal. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, Almafuerte, poeta argentino. Él dijo, No te sientas vencido, ni a un vencido. No te sientas esclavo, ni a un esclavo. Trémulo de terror, piénsate bravo. Y arremete feroz, ya malherido. Tenerte son del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje a cualquier ruido. Son palabras fuertes de un poeta, ocho para los que saben de Enneagrama. Y hasta acá viene bien. O sea que, Piu Avanti se llama el poema. Vamos para adelante, le ponemos fuerza, le ponemos tesón. Ese tesón del clavo enmohecido que uno lo puede en un yelmo golpear y vuelve a estar recto y vuelve a servir. El problema viene de cómo sigue y termina el poema. Entonces dijimos que es muy importante tener quienes nos alienten. Es más, en psicoterapia, sobre todo con una visión sistémica de cómo es la vida de la persona, se le invita a compartir cuál es su red de contención. ¿Con quién contás vos a las dos de la mañana? Y con mi hermana, mi amiga Diana, y nadie más. Entonces, bueno, hay que buscar expandir esa red de contención. Porque no hay por qué poder todo solo. Así que, ahora te pido ayuda, Rosita, y luego voy a la segunda mitad del poema. Te tengo ahí. Sí, acá estoy. Yo lo tomo como un proceso, simplemente una apreciación desde mi mirada, lo tomo como un proceso de alquimia. Es como hacer algo nuevo, de algo viejo, reinventarnos, ¿cierto? Renovarse, morir a una vida vieja y nacer a una nueva. Porque justamente esta mañana dijimos, todos los días se presenta un nuevo desafío. Y uno tiene que enfrentarlo. Incluso hasta con las personas queridas. ¿No? Sí. Y uno se enfrenta justamente a su propio sentimiento. Es decir, estoy al punto del abatimiento y sin embargo, sé que tengo que seguir adelante. Es muy importante esto que decís. La vida trae sus circunstancias. En este momento transmitimos en vivo y por ahí ando en una camioneta voceando que compran seguramente cosas viejas y demás. No está previsto. Viene algo pequeño. Para otro tipo de programa podría ser un estrago que, bueno, finalmente no pasó por aquí y a lo mejor no la escucharon. Pero si pasa, ¿qué hacemos? Le tenemos que dar acogida a eso. No tenemos que poder... Es mejor no ponernos tiesos, rígidos, flexibilizarnos. Y donde, como dice Rosita, son perfectas las dos cosas que planteas Rob. Por un lado, los desafíos más grandes casi siempre están entre los seres que son más cercanos. ¿Y con quiénes vamos a ejercer la paciencia, el poner límites, la compasión, el volvernos afectuosos? ¿Con quién sino con ellos? ¿Y con quién ellos sino con nosotros? Entonces, eso es lo que nos toca vivir. Y con eso hago algo. Y me vuelvo dueño de qué voy a ir haciendo con ese desafío. Ese desafío... ¡Ay, saludan! Tenemos vendanita a la calle que me encanta, me encanta. Ese desafío necesita que seamos sensibles de esta manera. Alguna vez hemos compartido Rosita aquí, una autora y activista de la psicología transpersonal, Joan Halifax. Se escribe con J, Joan, con H, Halifax, y termina en X. Joan Halifax, que es Roshi Sen, maestra Sen, además de psicóloga, ya mayor, ella dice que en Occidente ante los desafíos vamos propendiendo a inclinar el pecho, cerrar el pecho y poner débil la espalda. Esto es darse por vencido. Y que la fortaleza espiritual con la que se propone en la mirada transpersonal apelar a lo inmortal que tenemos dentro requiere que podamos tener el pecho blando y la espalda erguida. No rígida, erguida. Y esa es una postura de dignidad. Imaginen el correlato emocional y mental de los dos momentos. De hecho, si ustedes tienen ganas de hacer un experimento y tienen un buen día, pónganse un rato a caminar así y arrastren los pies así vencidos. Y díganse cuántas cosas malas me pasaron en la vida, qué tiempo difícil que me tocó encarnar. No doy más, no puedo más. Les juro que aunque estén en el mejor momento de su vida, se van a sentir horribles porque el cuerpo manda que tengamos un determinado conjunto de pensamientos y de emociones. Entonces, para que esa alquimia que dice Rosita y que dice Carl Jung, así que ahí están los conocimientos de Rosita que ha tomado el curso el horno está, Diana, tu horno es este tiempo. En la alquimia es eso el horno, las condiciones para cosernos y la idea es transmutar algo más básico como es el plomo, más denso, en algo más sutil como es el oro. Es una metáfora. El oro, ¿por qué? Porque el oro es un metal de enorme valor pero además tiene la condición de que no se oxida, no se transforma en otra cosa. O esto es una pulsera de cobre, porque sí, por sus razones estéticas. Esto se oxida, da un óxido verde y el hierro da su óxido, color, llamamos óxido, pero en realidad es ocre que tiene el hierro. El oro no, el oro no se perturba, no se altera. Por eso el ser está representado por oro. Por eso los reyes magos entre otras cosas le regalan al niño Jesús oro, incienso y mirra. El incienso y la mirra sería el símbolo de lo sutil y el oro sería materia noble. Entonces, sigue el poema así y esto es lo que diría yo no hay que hacer nunca. Procede, dice Almafuerte, procede como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza o como Robledal que en su grandeza necesita del agua y no la implora. Almafuerte, yo te voy a llamar con todo respeto alma rígida en este momento, después te vuelvo a llamar alma fuerte. La primera parte corresponde a alma fuerte. Acá tenemos una alma rígida. ¿Cómo que nunca ahora? Procede como Dios que nunca ahora. Hace falta en lo posible en aquello que uno crea también pedir ayuda. También pedir, aunque sea la ayuda de tener la fortaleza, de tener la inteligencia para encontrar los medios, de salir del horno estando más cocido, más maduro y sobre todo de tener esperanza porque esa esperanza es la que nos permite ir hacia la madrugada. En la alquimia está la nigredo donde uno ve que no hay chance, donde uno ve que todo es tan difícil que no va a poder seguir adelante porque está todo oscuro y siente que siempre fue así a veces y que va a seguir siendo así. Cuando el tiempo de cocción va siendo aparece el albedo. El albedo es que asoma el alba como esa lucecita que aparece por allí asoma el alba. Todavía está oscuro pero hay una esperanza hacia dónde ir. Y luego viene el arrubedo que es el rubí. Es algo que es una piedra preciosa en la cual uno se transforma después de haber pasado por la o el nigredo, la o el albedo. Ese proceso nos lleva a un lugar que necesita que estemos más flexibles. Orar y como perdón, llorar. Sé como el mismo Dios que nunca llora. Llorá, llorá todo lo llorable. ¿Por qué no lloras un poco? Dice el querido Gabo Ferro. Llorá un poco, llorar todo lo llorable. Busquen a Oliverio Girondo. Cómo llorar. Él describe en un poema Cómo llorar. O como Lucifer que nunca reza. Ya hablamos recién de eso. O como el Robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. En verdad, si hay una grandeza en el Robledal metafórico, es pedir ayuda. Hay que ser muy guapo para pedir ayuda. Hay que ser muy entero para pedir ayuda. Para decir no puedo, para decir apapachame, abrazame, necesito descansar, no doy más. Entonces, el Robledal necesita aprender a implorar. Lo que necesitamos en todo caso de esa metáfora es no andar ni añosos por la vida. Entonces, ay, no puedo, ay, me cuesta, ay, qué destino terrible y uno se piensa víctima del universo. Conozco muy bien eso porque yo vivía ahí bastantes días de mi vida o sea, propendo a ser dramática y al ser dramática es, me planteo una epopeya enfrente, veo todo grave y peor de lo que es, entonces yo me convierto de paso de víctima a heroína y a lo mejor mi terapeuta me ha ayudado mucho a quitar la intensidad al asunto. A ver, listo, hay que empezar de nuevo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuáles son mis recursos? No me doy cuenta, pido ayuda, imploro ayuda, necesito un ratito comerse un ratito para contarte lo que me está pasando porque vos que sos contadora, porque vos que sos, o sea, el Robledal necesita pedir agua y termina re mal Rosita y te voy a pedir ayuda. dice, que muerde y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza, alma fuerte, descarrilaste, la actitud de venganza no da fortaleza, necesitamos en todo caso la actitud de revancha, me fue mal, pues voy por otra, la revancha eran los juegos infantiles y también eran los juegos adultos, los juegos de cartas, me fue mal barajar y dar de nuevo, entonces me fortalezco en el retirarme, como dice la Eclesiastes, hay un tiempo de retirar las piedras y un tiempo de esparcir las piedras, me retiro para, en esta ley cíclica, aquí pido ayuda, aquí me vuelvo vulnerable, aquí no doy más, me fortalezco para luego poder, y puedo poquito, vuelvo, puedo un poco más, puedo un poco más, puedo un poco más, me acuerdo ahora de haber pasado el año pasado, en el verano, yo me he especializado de cuando me pasa algo me pasa en el verano para no dejar de trabajar, tuve COVID, dependí de oxígeno en mi domicilio y fue muy difícil y desafiante y cuando el cardiólogo me dijo te tengo que hacer la prueba de 6 minutos, tengo que caminar 6 minutos, tengo que ver si tenés que descansar o te alcanza el aire y yo dije 6 minutos, ¿cómo no voy a descansar adentro de mi casa? claro que voy a poder 6 minutos, wow, necesité un descanso a los 2, un descanso a los 3, un descanso a los 5 y después fui pudiendo 15 minutos y después fui pudiendo hasta volver a caminar como siempre 45 minutos todos los días, entonces uno necesita salir y ver que no puede recuperarse, buena nutrición, ejercicio de respiración, todo lo que uno necesite, terapia y ahora pude 20 minutos y así, y así, entonces ese movimiento nos da fortaleza. Rosita. creo que has comprobado sobradamente que una persona puede tener fortaleza si es que realmente no tiene ninguna intención de rendirse, como nos plantea aquí la bogotana y creo que de eso se trata, ¿no? el intentar todos los días sentir la capacidad o al menos insuflarse, ¿no? un poco de oxígeno como era que vos necesitabas para aceptar ese nuevo desafío porque como dice el refrán nadie está vencido, no hay que dejarse vencer ni a un vencido. Sí, exactamente, exactamente. y esa es la razón por la cual uno tiene vida y como vos decís somos estos seres que vienen a cobrar esa porción de vida, ¿no es cierto? que cada uno tiene que tener. Sí, tomar esa porción de vida y vivir la vida que me fue dada en la psicología del budismo es un privilegio, es un privilegio tener una vida humana y tener una vida humana con acceso al conocimiento es el máximo privilegio entonces tomarían todo lo que decís tomo todo lo que decís el desafío de todos los días para mí consiste en para mi temperamento y a lo mejor le sirve a Diana y a muchos más ojalá es las condiciones no son como yo hubiera querido son estas y como decía Joseph Campbell tengo que decirle sí a la vida bajo sus propias condiciones y yo me voy a comprometer a no desperdiciar ningún motivo de felicidad porque este es un día que alguna vez yo voy a extrañar este momento alguna vez no va a estar más y una de las dos posiblemente extrañe ¿te acordás en aquella época a las dos? porque ya no vamos a poder hacer radio y tenemos muy viejitas o vamos a estar viejitas acá con una nueva tecnología HD pero este día esta edad que tenemos esta pujanza la vamos a extrañar ¿cómo no vamos a disfrutar de estar juntas de estar con ustedes aquí? no desperdiciar ni una gota la gente mayor mayor que sabia no desperdicia ni una gota y tiene a la muerte por consejera es decir tener a la muerte por consejera es recordar que es impermanente esto que estamos viviendo entonces voy a aprovecharlo voy a hacer algo bueno con ella con esta vida que tomo y la última cosa que querría decir Rosita en estos procesos alquímicos es muy importante no desdeñar los pequeños cambios que podamos hacer porque si yo iba para acá pero empiezo a caminar para allá hay un momento en que el ángulo se abre se abre se abre y me fui a otro país me fui a un lugar que no es el mismo de siempre entonces ¿cuál es el desafío pequeño que yo podría tomar? una persona por ejemplo que sale a caminar todos los días 20 minutos al cabo de un año encuentra una diferencia en el ánimo en las conexiones cerebrales la cantidad de oxígeno que manda a su cuerpo recupera juventud se encuentra con otros que caminan con sus perros o empieza a saludarse con gente empieza a tener nuevas ideas mientras camina entonces el pequeño cambio que hizo fue ese no puede 40 20 minutos voy caminando a la oficina el pequeño cambio es voy a aprender a usar todas las funciones de mi celular voy a aprender a usar todas las funciones de mi computadora para mí decidirme a eso a tomar clases de computación hace muchos años cambió mi vida porque bueno hoy puedo estar haciendo lo que hago y en ese momento yo andaba perdida porque era una persona de una generación que no es la que seguramente es la mayoría de ustedes y a partir de eso un día decidí tomar una formación de educación online nunca iba a hacer eso porque no era para mí no es para mí cuántas cosas que decimos no es para mí sí son para mí pero no lo sé porque no las probé entonces empecé con eso y había que presentar un trabajo final de qué harías vos con eso que aprendiste y yo dije daría un curso sobre sueños lo armé armé el programa lo haré de esta manera de esta otra eso fue en marzo y en mayo de hace 20 años 2003 di mi primer curso online o sea ni bien terminé instrumenté eso escribí el curso y de modo muy precario comparado con lo que soy con la tecnología que tenía y que a día de la época pude hacerlo 21 años claro es mucho tiempo va a ser 21 años claro es mucho tiempo el que pasó y bueno cambiaron las tecnologías y demás pero esa pequeña decisión de decir bueno no es para mí pero lo voy a hacer uno no sabe los mundos que se abren cuando uno dice puesto que no quiero hacerlo lo voy a hacer justamente porque me resisto pecho erguido y ahí voy Diana y cualquiera que sienta que no da más que sienta que tiene que reinventarse la materia prima con la que llegamos a los 50 a los 60 y después suele ser una materia prima exquisita así que deseo de todo corazón que tengas las ayudas necesarias que las tomes porque a veces están y no las tomamos no las pedimos que puedas retirarte y que alguien te apapache hacer terapia contar con amigas con amigos abrir el círculo de gente que nos contenga poder contener a otros y ver qué haría yo qué haría yo saliendo de este estado en que me encaracolo me vuelvo un caracol me acaracolo cuando salgo hago algo nuevo y decido dispongo y gobierno sobre mí que no va a pasar un solo día sin que yo tome la felicidad disponible para mí porque es como esa comida tan rica que alguien me puso hoy es una gran comida otra vez es un poquito de arroz modesto pero eso yo no lo voy a dejar que se pudra no voy a dejar que se pudra mi porción de felicidad porque a partir de eso además voy a irradiarla hacia otros Rosita para finalizar elijo una frase que la verdad que no le entiendo el apellido así que para mí va a ser un autor desconocido y es en cada momento puedes reinventarte y elegir en quién te quieres convertir uff sé también que esa frase significa mucho para vos y vos en distintos momentos de la vida elegiste en quién te queriste convertir entonces a veces esa introversión es la que nos da la posibilidad de esa evaluación prefigurar en qué nos queremos convertir e ir a través y ir por ello y si el inconsciente está mareado y no no nos otorga la fuerza para eso yo les propongo les ofrezco a todos si después vienen a anotar hay un en realidad es un video que está en YouTube pero es un audio que van a encontrar que es una práctica de prefiguración o sea prefigurar en quién me quiero convertir pero hacerlo en un estado meditativo que le da el plato recién servido al inconsciente y le pedimos ayuda a quien tenemos que pedirle que es a nuestro propio inconsciente es como orarle al Dios más cercano en tu domicilio lo pueden encontrar en YouTube poniendo Virginia Gawel el fin del autoodio práctica y no me acuerdo qué número de práctica es porque hay seis prácticas van a ver las carátulas no importa que hayan leído o no el libro el libro tiene que ver con eso pero la práctica es la que en la carátula dice prefiguración las demás les van a servir también pero es salud exactamente a lo que Rosita ha propuesto así que así finaliza hoy mapas para la vida gracias Diana gracias somos 182 aquí más nosotras y esto va a estar subido a YouTube en el fin de semana todos los sábados inauguramos la columna en el canal de YouTube del Centro Transpersonal de Buenos Aires al cual pueden suscribirse para recibir la notificación con la campanita recuerden los cursos los cursos todo lo que hacemos y ¿cómo manda la gente la pregunta? ¿a qué teléfono? Alma 54 9 23 23 52 64 97 gracias Rosita gracias Virginia te adquiero tanto gracias hermanito Mario Luis Gawel que edita el sonido de mapas para la vida gracias a ustedes por estar porque le dan sentido a esto que hacemos gracias por comentar ahora va a quedar subido el video cuenten de qué manera reiniciaron ustedes qué están haciendo ustedes qué les sirvió porque por eso también a veces comparto cosas personales porque dan un empujoncito a otros y veo que la gente se lee entre sí y se pone corazoncitos así que conviden cómo hicieron para renacer como dice Rosita morir a lo viejo y ser el ave fénix desde las propias cenizas un abrazo grande gracias Dante por subir esto a Spotify y a YouTube también hasta la próxima el martes que viene